Hacia el mediodía de este jueves, un adulto mayor resultó herido con arma de fuego en el sector comercial, al parecer cuando intentó impedir que delincuentes lo hurtaran. Según primeras versiones, el hombre se encontraba retirando una alta suma de dinero en el banco agrario. Cuando salió del establecimiento, sujetos armados lo abordaron. El adulto intentó impedir el hurto, pero los sujetos le propinaron un disparo hiriéndolo en una de sus piernas. Finalmente, los delincuentes lograron su cometido, llevándose así una alta suma de dinero, al parecer sobrepasa los 10 millones de pesos. La víctima de aproximadamente 60 años fue auxiliada por la comunidad del sector, mientras bomberos voluntarios llegó a prestarle la atención requerida, posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la respectiva investigación de este acto delictivo.